Ando buscando el poder de Dios, ando buscando una viva bien, ando buscando el poder de Dios El poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Espíritu, Santo de Dios Ando buscando una viva bien, ando buscando el poder de Dios Ando buscando una viva bien, ando buscando el poder de Dios El poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Espíritu, Santo de Dios El poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Espíritu, Santo de Dios El Evangelio que ha venido a cambiar tu vida El Evangelio que ha venido a transformar, transformó tu casa Que viva el Evangelio, que viva Jesucristo Si alguno está dormido, hoy puede despertarse Porque mi Cristo, muy pronto venderá Si alguno está dormido, hoy puede despertarse Porque mi Cristo, muy pronto venderá Hoy ya Oiga, no podré servir No podré servir A dos señores No podré servir A dos señores Amarás a Dios, amarás al mundo, no podés seguir Amarás a Dios, amarás al mundo, no podés seguir Amarás a Dios, amarás al mundo, no podés seguir Amarás a Dios, amarás al mundo, no podés seguir Empechece, solo sirva el Señor junto a tu corazón, solo sirva el Señor junto a tu corazón.